¡Hola, guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya y por fin es miércoles. Por fin es miércoles. Por fin es miércoles. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy en la mañana estaba checando los comentarios de uno de mis últimos tutoriales de maquillaje que subí y vi que muchos eran de que Yuya, es que qué bonito, mijita, pero pues yo no me lo puedo comprar, no me puedo dar tantos gustitos y me quedé pensando en la época que yo vivía con mi mamá que realmente mi mamá es la que me daba de pronto mi tolinguito y yo era mi tesoro y como que lo administraba de la mejor manera que podía y me compraba una cosita por aquí, una cosita por allá. Entonces se nos ocurrió el reto de que con 100 pesos tenemos que conseguir todo nuestro kit de maquillaje para armar un buen look. Yo la verdad es que dije en un pim, pum, parrán, pa'cá, pa'cá y ya tengo todo, me maquillo. No saben, les sufrí un poquito, pero ¿quieren saber qué pasó? Miren por acá que los traje conmigo. Se me ocurrió que la mejor idea era lanzarnos para el centro porque yo me acordaba que mi tía Gaby luego encuentra cosas curiosas y cool por ahí. Ay, Gaby, te amo, mamá, te lo quiero decir, es la mejor. Así que les dije a mis amigas como siempre, ¡se vienen conmigo! Me dijeron de que sí, entonces nos fuimos hacia el centro. Yo estaba temerosa porque dije, yo ya me ando creyéndola muy, muy de que comí 100 pesitos, ahora sí ya me andaba entrando el miedo. Recorrimos calles, mares y todas esas cosas hasta que llegamos a una tienda a la que yo iba cuando era más pequeña. Lo primero que yo creía necesaria era una base. Ok, entonces ahí me tienen buscando la mejor opción que fuera barata, que no oliera feo porque yo soy como mucho dolores, ahí me tienen abriendo todo, oliéndolo todo. Encontré esta base que de verdad me emocioné porque creo que se ajustaba a lo que necesitábamos. Busqué mi tono, mis amigas optaron que pues este era el adecuado, entonces lo compré. Tenemos base. Esta base cuesta 22 pesos. Para mí lo segundo que veía necesario eran unas sombritas para los ojos, pero que fueran súper funcionales, que al mismo tiempo me funcionaran de blush, de iluminador, de un chorro de cosas. Y ahí sí le batallé. Yo esta de qué, señor, señor, ¿cuál es lo más barato de la tienda? Y el señor de qué. Bueno, no es un señor. Perdón. Encontramos esta que era ideal. Tiene colores como rojizos, pero también tiene estos que los voy a utilizar de blush, este que lo voy a utilizar de iluminador. Y yo dije, vente para acá, chiquito mío. 35 pesos. No puedo pedir nada más. Para mí algo básico que jamás me falta es una buena máscara de pestañas porque siento que abro mucho la mirada, el rollo que siempre les he hecho. O sea, ahí me tienen, búsquenle y búsquenle. Yo siempre he tenido la teoría de que las máscaras de pestañas, las baratitas son como que las más efectivas. Entonces, conseguí esta, la de la manzana, la típica. Esta cuesta 24 pesos. También se vino para acá con nosotros. Yo sentía que eso era lo básico, pero también quería los labios. Yo no me ando con cosas. Yo quería un rojo, pero los rojos no sé por qué estaban más cariñosos. Entonces, encontré este que es como un moradito. Este, 12 pesos. Igual me voy a hacer un maquillaje como medio natural o un colorado. Bueno, algún maquillaje que me pondría para cualquier día que voy a grabar. Entonces, encontramos esto y creo que fue la mejor opción. Y ya por casi último, las cejas. A ver, las cejas me costó un poquito porque es que esta no tiene café. Si no hubiera sido un súper combo. Encontré este otro delineador que de verdad es una joya. Verónica, te sacaste un 10. Me costó muy barato. Vi que era más o menos del color de mis cejas. Cuesta 6 pesos, no pueden creerlo. Entonces, también lo agregamos. Y bueno, esas fueron mis compritas, pero al final me sobraba un peso. Y yo así de que, ¿qué me vas a regalar? Perdón. Y perdón por ser tan encajosa. Dijo, agarra lo que quieras. Y yo de que, no, no, no me digas eso. Agarré una lima que al final de cuentas, pues, costaba un peso. Entonces, miren. O sea, maquillada y limada de las uñas. Ahora sí que ya tenemos todo. Vamos a ver si realmente funciona o algunos de ustedes tenían razón. Ahora sí, voy a aparecer sin maquillaje para empezar desde cero. Una, dos, tres. Y ahora sí ya no tenemos maquillaje y estamos súper, súper listos para empezar con este asunto. Primero vamos a aplicarnos la base. Esto no va a ser un tutorial. Esto realmente va a ser si funciona o no. Huele bien, huele rico. Huele a trasero de bebé. Igual voy a intentar utilizar lo menos de brochitas que se pueda. Bueno, ahora vamos a difuminarlo. Me siente muy bien. ¡Wow! Y el tono, pues, no es así de que digas exactamente el mismo. Pero lo veo muy bien, la verdad. Ok, lo difuminé muy bien. O sea, se siente medio curioso, pero no se siente nada mal. Obviamente es porque es una base que no había utilizado. ¡Wow! Estoy muy contenta. De verdad, no me alcanzó para un polvo. Pero busqué una base que no fuera grasosa. Así que con eso tengo suficiente. Y ahora vamos a seguir con las cejas que la verdad para mí es muy importante. Las cejas, Verónica, ayúdame, por favor. La Vero pinta muy oscuro, pero no pasa nada. Todos tienen solución. No sé qué piensen de mis cejas. Probablemente agarré un tono más oscuro, pero no pasa nada. Ok, ya tengo las cejas que me quedaron un chirris. Un chirris más intensas que es lo que siempre hago, pero no pasa nada. No hay ningún problema. Tampoco se ven de terror. A lo mejor ustedes van a decir esta amiguita que se pegó los gusanos en los ojos. Pero no, así es. No pasa nada. Y ahora vamos con lo que más me emociona. Bueno, una de las cosas que más me emocionan y son los oclayos. Nunca digan oclayos. Voy a agarrar estas sombras que son las que más me gustan. Y vamos a ver si esto nos resulta. ¡Wow! Estoy fascinada. Es una de mis nuevas sombras favoritas. Me encantó. ¿Verdad? Que sí se ve bonita. ¡Wow! ¡Sí me gustó! ¡Qué bonito! Ok, y voy a utilizar este como rosita con brillitos. Me lo voy a poner aquí arriba para darme luz. Y ya casi vamos a terminar. Esto es muy, muy, muy bien. Me gustaron un chorro. Vamos a ponernos un poquito de máscara de pestañas que siento que me da el toque. Esto huele a lo de siempre. Y ahora vamos con el blush y el iluminator. Como les había contado, la paletita que compré tiene unos rositas que dije, bueno, esto para los ojos y esto para el blush. Entonces vamos a agregar un poquillo. Estoy súper sorprendida de lo bien guau. Guau, estoy muy feliz. Muy, muy, muy feliz, de verdad. Ya hasta quiero utilizar también estas de blush. Me gustó un chorro. Y ya por último vamos con el labial. Este me encantó cuando lo vi. Ya me vi como que me veo más blanca de la cara, ¿verdad? Que del cuerpo. Tuve que tener más la tensión en la base. Lo lamento, pero de verdad no pasa nada. No me desagradó la textura ni me quedó mal. Nada más tenía que ser un poquito más inteligente y buscarle mejor. Pero ahora ya vamos con los labios. Guau, es impactada de lo bien. Pero vamos a ponernos el labial. Y tarán, ¿qué les parece? A ver, no me manché los dientes. Ay, no, guau. No me manché los dientes. Estoy muy feliz. Guau, de verdad no pensé que fuera a quedar tan cool. Como les decía, lo de la base fue un temita. Así que es tiempo... ...de poner una calificación. Y yo le doy un 8.5. Ya saben que yo soy muy exigente, así que me falló bastante la base. Igual me falló un poquito el tono de las cejas. Pero la verdad es que no fue por el precio. Fue por descuidada, por no cuidar muy bien mi tono. Pero no pasa nada, de verdad. Estoy súper sorprendida. Guau. No puedo creerlo, de verdad. No puedo creerlo porque al principio andaba yo muy chucha de que sí, sí voy a poder. Y ya la mera verdad y dije, ay, ¿será que sí, será que no? Pero la verdad es que me encantó el resultado. Así que me gustaría ver sus comentarios en la parte de abajo para ver qué les pareció. Si les gustó, si definitivamente no. ¿Qué me cambiarían o qué me agregarían? Cuéntenme lo que me quitarían probablemente. A mí me encantó todo. O sea, el labial me fascinó, las sombritas. Estoy feliz, estoy súper feliz. No sé qué crean ustedes. Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que me gustó como toda la travesía. Disfruté todo, 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 todo. Dime también en los comentarios qué videos quieres ver para la próxima. Y si quieres que siga siendo más contenido como este, pon en los comentarios por supuestísimo que sí. Para yo saber qué es lo que quieres ver, ¿vale? Espero que estés muy bien. Muchas gracias por quererme, por apoyarme, por todo tu amor. De verdad que me siento una súper afortunada por tenerte en mi vida. Todas mis redes sociales para que estemos un poquito más cerquita. Ya sabes que siempre te las ando dejando en la parte de abajo. Te mando un gran beso, un gran abrazo. Y siempre estoy contigo, aunque estemos lejos, estoy contigo. Te quiero mucho. Adiós. Oye, Gorda, yo te conocía, ¿verdad? Del Boston. Somos amigos. No me interrumpo. No me interrumpo. No me interrumpo. ¿Y por qué te ríiste? Pues ahí está. Para acá. Ay. No. Ay, ¿cuántos? Qué bueno ya. ¿Verdad que me mimo ni ni? Ya no sé qué decir. Ja, ja, ja. No me interrumpo. No me interrumpo. No me interrumpo. No me interrumpo. No me interrumpo.